Si quieres, te doy una camisa. Déjame mirarlo otra vez. Vale. Parece que no encuentras lo que necesitas. En este momento no tengo dónde elegir, ¿vale? No tengo nada decente que ponerme. Entonces te prestaré algo. No, yo lo resolveré. Enviaré un mensaje a Leanne y me traerá algo pronto. Ya. Por cierto, me gustaría vestirme. Claro, me voy fuera. Como tú quieras.